Relajación muscular profunda de Jacobson Primer grupo, manos y antebrazos Apriete simultáneamente ambos puños Note la tensión en sus antebrazos y manos Céntrese en esas sensaciones Esto es tensión Gracias por ver el video Suelte las manos Libere la tensión Céntrese en las sensaciones que invaden sus antebrazos Y cuán diferentes son respecto a la tensión Segundo grupo, bíceps Lleve las manos a los hombros Y apriete los bíceps contra los antebrazos Localice la tensión en los bíceps Céntrese en ella Note la tensión Lleve las manos a los bíceps contra los antebrazos Lleve las manos a los bíceps contra los Suelte los bíceps y deje que las manos vuelvan a la posición inicial. Note la diferencia de sensaciones en sus bíceps. Tercer grupo tríceps. Estire ambos brazos al frente de forma que se queden paralelos entre ellos y con respecto al suelo. Tense la parte posterior de los brazos, los tríceps. Note los puntos de tensión. Fíjese en ellos. Fíjese en ellos. Suelte los tríceps. Deje caer los brazos y analice lo que nota. Note la diferencia. Cuarto grupo hombros trapecio. Eleve los hombros hacia arriba como si quisiera tocar las orejas. Mantenga la tensión y nótela en sus hombros y trapecios. Focalice su atención en lo que nota. Tentando. Aldecen. Caleta. 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 Gracias por ver el video. Suelte los hombros, déjelos caer, elimine la tensión, preste atención a lo que nota. Quinto grupo, cuello 1. Incline la cabeza hacia adelante como si quisiera tocar con la barbilla al pecho. Hágalo lentamente. Note tensión en la parte de atrás del cuello. Note la tensión. 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 Gracias por ver el video. 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 Suelte su frente y deje que las cejas reposen. Note las sensaciones diferentes a la tensión que aparecen en su frente. Octavo grupo ojos. Octavo grupo ojos. sola, tu, la tensión que aparecen en su frente. generation. son andes. inventos. longos número uno. Claro. No, no, no. 對吧. aron. elefregular. suelte los párpados y deje los ojos cerrados suavemente note la diferencia lo que siente ahora es diferente a la tensión noveno grupo labios y mejillas haga una sonrisa forzada sin que se vean los dientes localice los puntos de tensión alrededor de su boca céntrese en esa tensión no 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 suelte elimine la sonrisa y note las sensaciones que aparecen décimo grupo mandíbula vaya abriendo muy lentamente la boca al máximo mantenga la abierta notando la tensión y y él Gracias por ver el video. 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 Vuelva muy lentamente a la posición original destensando y deje que su espalda se apoye completamente en el sofá. Note la diferencia. 12 grupos abdominales 1. Meta la zona del estómago hacia adentro. Note la tensión. 1. Meta la zona del estómago. 1. Meta la zona del estómago. 2. Suelte y deje que los músculos vuelvan a su posición original. Discrimine las sensaciones. 3. Tercer grupo abdominales 2. Saque la zona del estómago hacia afuera hasta notar tensión. 3. Céntrese en la tensión. 1. Meta la zona del estómago. 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 Gracias por ver el video. Suelte y observe los cambios que se producen. Discriminen las nuevas sensaciones. 14. Grupo muslos. Contraiga ambos muslos simultáneamente. Note las sensaciones de tensión que se producen. Contraiga ambos muslos. Contraiga ambos muslos. Apunte los pies hacia la cabeza, notando la tensión de sus gemelos. Contraiga ambos muslos. Contraiga ambos muslos. Gracias por ver el video. 16. Grupo pies. Lleve sus pies hacia abajo intentando formar una línea recta con sus piernas. Localice la tensión en pies y gemelos. 16. Grupo pies. 17. Grupo pies. 17. Grupo pies. Gracias por ver el video.